qué tal amigos en esta ocasión les traigo una aplicación bastante genial con el cual vamos a poder aplicar filtros a nuestras fotos así bastante geniales la aplicación lleva por nombre prisma esta aplicación es un modo de la aplicación normal está en su versión 2.8.2 como les digo esta aplicación es bastante genial para poder darle unos filtros bastante buenos a nuestras fotos o a nuestras imágenes una vez instaladas lo primero que va a hacer es iniciar la cámara como pueden ver acá está ahí al fondo del canal vamos a poder también seleccionar fotos de nuestra galería otra de las cosas vamos a encontrar los feed acá vamos a aceptar los términos y vamos a poder ver las demás ediciones de los demás usuarios aquí en profile van a poder suscribirse o enlazar su cuenta como le digo la aplicación en los en la configuración acá está versión 2.8 puntos como les digo la aplicación es bastante sencillo utilizar lo único que vamos a hacer en este caso yo voy a tomar una foto acá al fondo de la laptop con el canal una vez hecho esto acá nos va a mostrar los filtros estos filtros son bastante geniales lo cual me pareció muy bueno y por eso lo traigo aquí el canal la aplicación de prisma vamos a poder seleccionar acá varios filtros y corriendo de un lado hacia otro vamos a poder aumentar o disminuir el filtro como pueden ver hay una gran variedad acá en el apartado del fondo vamos a poder agregar más filtros hay una gran variedad de filtros también para poder agregar lo único que vamos a poder o vamos a tener que hacer es una vez tengamos el filtro seleccionado vamos a ir a la parte superior del signo de más y lo vamos a agregar acá ya está agregado como pueden ver lo vamos a seleccionar y esperar a que cargue el filtro acá podemos disminuir o aumentar la calidad o la intensidad del filtro como les decía vamos a agregar otro más acá abajo voy a agregar este acá hay unas fotos ya aplicadas con este filtro acá lo tengo lo voy a aplicar y como pueden ver acá tal vez no se va a notar mucho la calidad del filtro pero les recomiendo estarlo probando con otras fotos otras imágenes para que ustedes puedan ver que aplican muy buenos filtros esto para poderlas compartir en sus redes sociales o con sus amigos los invito a seguirme en mi instagram me encuentra como guate edición ahí voy a estar subiendo todas las imágenes de las aplicaciones y juegos que voy a estar trayendo al canal acá he aplicado otro más como pueden ver eso me ha parecido muy bueno acá en el apartado vamos a encontrar dos opciones una para poder compartir acá está acá lo van a poder compartir en sus redes sociales o con sus amigos y acá el apartado para guardar vamos a dar clic y listo acá ya la foto ya la va a guardar en la galería y ahí lo van a poder poder compartir en sus redes sociales como les digo en su facebook o en su instagram recuerda la aplicación el link estará en la descripción si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo